Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues información que se dio, que pasó ayer y hoy en la mañana se dio a conocer. No ha pasado una semana después de lo que pasó en la línea B del metro y pues nuevamente vuelven a saltar. Ahora, a las mujeres que vienen en el vagón obviamente exclusivo de ellas y pues se subieron a la estación Nezahualcóyotl en dirección a la ciudad azteca la noche de ayer aproximadamente a las 8. Hombres armados, aproximadamente dos, subieron en la estación Nezahualcóyotl y de inmediato comenzaron a amenazar a las mujeres que viajaban. Mencionaron testigos que uno se colocó cerca de la palanca de emergencia para evitar que la accionara, mientras otros pasaban por los lugares pidiendo los objetos de valor. Afirmaron que luego de esto los asaltantes se bajaron en la siguiente estación impulsora sin que nadie pudiera hacer algo al respecto, ya que las puertas habían cerrado. Este tipo de robos han incrementado en los últimos meses sin que las autoridades del metro hayan emitido comunicado alguno. Al contrario, pues Mancera y los pendejos de ahí niegan todas las versiones existentes sobre estos crímenes. Es increíble, increíble, compas. Aunque las autoridades, estos sicarios, se niegan a reconocer este tipo de casos, cada vez más hay testimonios de personas que han sido víctimas de estos delitos. Esto es increíble, 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 increíble. Yo no sé qué es lo que pretenda Mancera, igual ocultar que hay cárteles en la Ciudad de México. Yo creo, no sé, si porque tiene miedo a que pierda el prestigio, o tiene miedo a que no le den la chance de ser jefe de plaza federal. Ah, miren, ya la verdad esto ya ha rebasado totalmente, no sé cómo decirles, compas, me da mucho coraje, pero yo no digo que la justicia en manos se haga, pero hay que hacer algo, compas, algo que deje de estar pasando esto. Hay que señalar a los responsables, señalar la falta de seguridad y, pues bueno, vamos a ver qué podemos hacer con Pitas Perú. Híjole, la verdad la responsabilidad, pues no, no la quieren aceptar estos hijos de su, ya saben de qué. Buenas noches, compas, saludos, buenos días, buenas tardes también. Disculpen, saludos.